Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebés Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Oye chicos, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Alguna idea? Sí, 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 jugar a Zelda ¿Cómo que jugar a Zelda? ¿Eso qué es Adolfito? Pues es un juego nuevo que ha salido, que es un juegazo de 10 ¿Pero se puede jugar aquí en el parque? Sí, 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 porque la entiendes por tanto ¿Qué le pasa a tu hermano, Bebica? ¿Estás bien? Se me metió un poco de arena en los ojos ¿Qué hace? ¿Pero no coma arena? ¿Pero qué le pasa? No le dejas arena, no le dejas arena en tu hermano Pero, coloca la arena a su sitio otra vez Es que si no, luego el municipal se va a cabrear con nosotros, ¿sabes? A ver, Adolfito Pues que recabe, a mí me da igual Adolfito, ¿qué tienes ahí abajo? Esto, esto, esto es para las nenas Pero, pero sí, está pintado de morado Bueno, es que Vegetita Ovitamos esa imagen Oye, Bebica, ¿qué te parece si pones el reto de likes para este episodio? Es verdad, escucha, si llegamos ¿Qué haces, Adolfito? Si llegamos a los... Tengo miedo A los 3.000 likes en una hora Mmm... Pues bueno, quizás puedes presentarnos a... Bueno, dilo tú, dilo tú ¿Presentarte a quién? Pero 3.000 likes en una hora A Adolfito, mira Este es Adolfito ¿Quieres que te presentes a Adolfito? Quiero que me presentes a tu novia ¿Mi novia? Eso es lo que me dijo mamá el otro día Es que me dijo Charly, ¿cuándo vas a presentar a tu novia? Y yo le dije Mamá, ¿eso qué es? Y no me lo explico Entonces... A ver ¿Tengo novio? No sé si quieres te lo explico Así, explícamelo, explícamelo Pero de mientras vamos pa' clase, anda Porque si no No vamos a poder encontrar novia Charly, mira Amor vegano Bueno, vámonos Mira, a ver Yo te digo Una novia es cuando un chico y una chica Se gustan Y se quieren Oye, ¿qué le pasa a Adolfito? Adolfito, ¿estás bien? Sí, está bien No te preocupes No, no, porque Una novia Aparte de chico y chica También puede ser chica y chica O chica y chica Oye, es muy pesado Siempre con lo mismo Intentando inculcar este tipo de cosas En vídeos infantiles Ya vale, ¿no? Bueno, a ver Seguid explicando Que no me entero a mi papá Entonces ¿Mi mamá puede ser mi novia? No Pues es una chica Ah, vale O sea, si es mi mamá No puede ser mi novia No Buena, buena A ver, le chupa las tetas El primer paso ya lo tiene ¿Qué haces? Sí, papá Oye, ¿qué le pasa a tu hermano? Porque es un pervertido Bueno, de igual Ven, sígueme Vamos al cole Yo le he dejado así yo con Crispy Pues listo Pues mira Pues más adelante Cuando hay mucha confianza Pues os casáis Y hacéis cositas de mayores Ajá Pero Y eso puede ser con cualquier chica O tiene que ser una chica guapa Tiene que ser una chica que a ti te guste mucho Pero no solo físicamente Lo más importante es el interior Pero ¿y nos puede gustar la misma chica a ti y a mí? A ver, sí Y entonces hay un problema Sí, porque también existe... No, existe el poliamor Y si lo das el círculo de personas Claro, claro que existe el poliamor El de policía Anda, tira, tira y deja de... ¡Eh! Te tiro la radio en la cabeza Tira Me ha pegado con el pincel Encima el pincel se lo está guardando en la pilila Mira, mira, mira No me toques con eso Guarro Escucha Y bueno, cuando hay mucha confianza Déjame Entonces el papá le pone la simillita a mamá Y se la empuja con... Con el rabo Vale, entonces Hacemos una cosa Es que mi mamá me preguntó Que si tenía novia Y no le he respondido Entonces me ayudáis a encontrar una novia aquí en el colegio Y entonces se la enseño en el siguiente episodio ¿La novia? ¿Quieres una novia? Sí, sí, quiero una novia ¿La novia? Una novia para Charlie No, no Novia, novia Quiero una novia Una chica guapa O sea, como yo pero chica ¿Una chica? Hostia, pues si es como tú no vas a ser muy guapa No sé A mí misma mamá me ha dicho que soy muy guapo y muy bonito Hombre, no te va a llamar feo, Charlie No sé Mi mamá me quiere mucho Ya Es normal Es amor de madre Si una madre te dice Hijo, qué feo eres Pues entonces hay un problema bastante grande Oye, espérate un momento Espérate un momento Voy a preguntarle aquí Hola, secretaria Secretaria Es usted una chica muy guapa ¿Quieres ser mi novia? Oye, oye Venir aquí Venir aquí un momento, por favor ¿A quién está? No me ha contestado ¿Dónde está? ¿Qué quieres Adolfito? Mío, mío, papá Vida, vida, vida Está lista para ti ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está para mí? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde se va? ¿A quién me recuerda? ¿A qué te suena algo a una chica? ¿Qué os pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué se está riendo abajo? Es que conocemos a una chica igual ¿Una chica igual a esta? ¿Y Charlie está bien? Sí, 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 sí Oye ¿No es un poco retrasada? ¿Por qué se ha subido encima una papelera a mirar un árbol? A ver, es que En la vida real también Bueno Bueno, la verdad que sí se parece ¿Qué creéis? ¿Me la ligo o no me la ligo? Hola, guapa ¡Guapa! Vamos, vamos Oye, oye Que se ha metido Que irá mal con el director, seguro No irá a ligar con un madurito Hola, pero No sé Hola, clase de pisma Kirby Gamer En otro juego ¿Qué me suena eso? Oye, que no responde Se ha quedado en estado de shock Déjala, déjala Esa es muy rara Vamos a buscarle otra Espera, espera, espera Sí, sí La verdad es que tiene Tiene pinta de ser media boba Bueno, Adolfito Te dejo ir con ella Venga, íntima con ella No, no, pero Momento, momento, Charlie Charlie, Charlie Me ha venido el momento Charlie Uh, esa chica es muy guapa Hola, soy Charlie Vete, vete Yo, no, lo siento Pero tú no tenías novia Hola Se lo voy a decir a Belén No, no Ahora en los comentarios Entra en sbmail.com Y consigue un tipo Si eres los descuentos Con el código marfil ¿Qué le estás diciendo A la mujer? O sea, a la chica ¿Es lo mejor para legal? Tienes un poco de servidor barato Oye, no Ahora tú no cambies el tema Que la gente diga en los comentarios Que le ponen los cuernos a Belén Pero eso es mentira Solo estoy conociendo a mi compañero de clase ¿Cómo que no? Mira, ella la escucha ¿Tú la has escuchado, no? ¿Ves? Dice que sí O sea, está siguiendo pero mirando a la pared ¿Quiénes te vienes a mi casa Y jugamos a la Switch? Pero venga Ahora no es momento para llorar Eh, son las dos Oye, que tenemos clases Ah, no, que es Belano Oye No, son las dos Es eso, creo ¿Bebeca? No entréis ¿Bebeca? ¡Me estoy cagando, coño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, entra en el baño Cuando está ocupado Hacemos la educación Oye, Adolfito ¿Quieres a tu hermano cagar tranquilo? Gracias Gracias, Zoe Oye, pero Dejame a mi salir también Bueno, caga tranquilo, ¿eh, Bebeca? Oye, ¿qué le podemos hacer ahora a tu hermano Que está ahí ocupado? ¡Ay, que se escapa y huye! Que se ahogue, que se ahogue Que se ahogue, que se ahogue Que se ahogue, que se ahogue Ven, 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 ven Vamos a ver ¿No me viene el papel de culo? Oye, y si le investigamos por aquí Mira, 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 me me agacha A ver, ¿cómo me agachaba? Así Mira, se le ven los pies Se le ven los pies Se le ven los pies Oye, Adolfito, tienes el pincel tieso ¡Pum! 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 Oye, que ha comido tu hermano Que está aquí todo el tiempo en el baño No se levanta ¡Ay! A ver, papel de culo Mira, mira, mira Ahí está ahí, está ahí Que no hay, no hay, no hay Se lo quito, se lo quito Oye Si me se ha puesto a llover No me puedo limpiar con el cartón Y lo tengo, yo lo tengo Y lo mido Vamos, vamos, vamos Tocan la puerta Vente, vente, vente ¡Alguien! ¡Hola! ¿Estáis ahí fuera? ¡Hola! ¡Que me estoy en pedo el culo! Ya, pero aquí no hay papel ¿Tenéis papel para darme, porfa? Sí, sí, tengo papel Pero a mí que se lo voy a dar a Belén Y también voy a avisarle de que le eres infiel Pero que no Pero que hablas Pero que yo solo tengo Cuidado, Adolfito ¿Se lo decimos a Belén o no? Pero que solo estaba hablando con Belén Venga, hasta luego, ¿eh? Ahora venimos ¡No me quiero que me limpiar el culo! A ver, Adolfito Vamos a buscar a Belén Y si encontramos alguna hembra Pues mejor Corre, vamos a la primera planta ¿Tú crees que Belén está arriba del todo? ¿Arriba del todo? ¿Tú crees que estará? Sí, sí, mira Por aquí, por aquí, por aquí Sube, sube, sube ¿Sabéis que te va el papel del culo? ¿Qué apoyas? Y el otro gritando el papel del culo Oye, no me digas que te has venido sin limpiar del culo, cacho guarro No, me limpie con la mano y luego me las lavé Me de cabeza, mira, 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 mira Mira esto Mira, mira, ese tornillo Míralo, míralo ¿Qué? ¡Aaah! ¿Pero es que queréis dejar de tiraros por las escaleras? Es muy divertido ¡No, no, es muy divertido! Llegará el momento en el cajada y daño Le salto la cara, le salto la cara ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! ¿Qué hacéis? ¡Eras gilipollas! En fin, en fin, en fin A ver, ¿dónde está mi chica guapa? Esa no me gusta Y la otra es que tiene pinta de ser una retrasada Hay que buscar a otra chica ¿Quién? Oye ¿Que la ventana está rota? Chicos, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quién habrá salido por esa ventana? ¿Y quién la habrá roto? Cuidado, porque está lloviendo Espérate, que no puedo salir Que dice mi mamá que si me salgo y me mojo me resfrio ¡Adolfito! Oye, que no puedo salir y que me mojo ¿Qué le ha pasado, Adolfito? No, tranquilo, ha caído un árbol, no te preocupes Pero Pero ¿A quién se le ocurre tirar a su hermano? Sí, un árbol los cojones Un árbol los cojones No lo sé, no me deja Déjame Adolfito, pero si Yo juraría que estabas aquí debajo No, pero es que Es que estaba agachado Oye, ahí debajo hay alguien Voy a buscar Esa tiene que ser mi novia Novia, te voy a buscar Espérame Venga, toma por saco Yo os dejo a todos detrás Esa chica es para mí La acabo de ver La la Charly Va a tener novia La 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 No, yo primero La 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 No Bebeca Bebeca, pero si tú tienes a Belén Deja de ser infiel Ya lo sé, pero le quiero decir que tú no No Yo sí Yo sí voy a estar Es allí No, porque tú me intentas provocar con Belén Deja a Belén, yo la quiero ¡Ay, os pregao! ¡Era por el otro lado! ¡La, la, la, la! ¡Llegó el primero! ¡Aufito, corre, corre! A ver, a ver, hola señora No sé, no estoy mojando, cierre la puerta Ahí, ahí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Había alguien por aquí! ¡Había alguien por aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amada? ¡Es esta! ¡Es esta de aquí! ¡Eh! ¡Hola, guapa! ¡Guapa! ¡Es su nombre! ¡Suscríbete al canal!